Hola, mi nombre es Ana Lucía Becker y hoy nos encontramos justo en el corazón del centro de Monterrey, uno de los lugares más iconos que representa a todo Nuevo León, la Macroplaza. Así que vamos a conocerlo y recuerda siempre con tu cubrebocas. ¡Vámonos! Entre los sitios más relevantes que podrás ver se encuentra el Palacio Municipal de Monterrey, que es un edificio moderno de finales del siglo XX. Frente a esta primera parte de la Macroplaza se encuentra el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, Marco. La Catedral Metropolitana. Este hermoso templo se comenzó a construir en 1770 y en su mayor parte fue concluido en 1889. En su interior destacan los bellos murales del siglo XX, del pintor Ángel Zárraga, que hacen referencia a pasajes evangélicos y a la presencia franciscana en la región. Esta es una de las plazas más grandes de cualquier ciudad del mundo. A principios de los años 80 se unieron varias plazas, jardines y esplanadas de distintas épocas, al demoler unas 40 manzanas que se interponían entre ellas, pues originalmente estaban separadas unas de otras. Así se creó un largo espacio público. En la parte central de la plaza llama la atención la fuente de la vida del escritor español Luis Sanguino, conocida como la Fuente de Neptuno, porque la figura predominante de este conjunto es la de este dios griego. La explanada de los héroes forma parte de la macroplaza, la gran plaza pública más grande de Latinoamérica. La explanada cuenta con cuatro estatuas de héroes patrios a nivel nacional. Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Mariano Escobedo y José María Morelos y Pavón. Y esto fue Turisteando con Becker. Adiós. 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 Adiós.